Muy buenas a todos, volvemos a otro capítulo más de Legend of Zelda Breath of the Wild y esta vez vamos a hacer la guía de recuerdos Vamos a empezar por este recuerdo Que es el primer recuerdo Que está justamente Ahí mapa, está aquí El recuerdo, está en el castillo, estamos aquí, que es directamente y recto No hemos pertrechado bien contra todos los bichos estos Si no me dicen nada, paso Vamos a ir del tirón ¿Qué malo es? Vale Fuera Amigo, da vuelta Están ojos por dentro para que no pueda entrar desde afuera Si, está todo bien pensado Es verdad El follaje te protege ¿Y aquí está el primer recuerdo? ¿Qué? ¿Qué es justamente ahí? En el altar de ceremonia La punta tiene bien La izquierda tiene a Nairu Y la otra farora Héroe de Hyrule El elegido por la espada destructora del mal Has demostrado que posees valor Y que sabes manejar la espada Y por ello mereces recibir la bendición de la diosa Iria Aunque surques los cielos Viajes por el tiempo O te asole el crepúsculo La espada siempre estará unida al alma del héroe Rezamos para que tus fuerzas no flaqueen Y tampoco las de la espada Espada destructora del mal Por todos los pedruscos Esta ceremonia parece un funeral ¿Ahora vienes con esas, Daru? ¿Con las ganas que tenías de asistir a esta ceremonia? ¿Y ahora te pones pesimista? Yo no entiendo de ceremonias Pero está claro que la princesa No le tiene mucho aprecio al chico Y yo tampoco ¿Y qué hacemos? La verdad es que mientras el muchacho esté cerca La princesa no podrá evitar sentirse inferior Pues primer recuerdo Recuperado A por los demás ¿Qué era el álbum? A ver si se ve el álbum Aquí Según lo recuerdo Este Que está en el laguito Cerca de Kakariko En el principio De todo Tiene que estar No, no Creo que Ese ¿Por aquí? Sí, abajo Sí Sí, sí, tiene que ser ese Este, arriba Este Este lago, coño Digo el teletransporte Que me pillaba más cercano ¿No veis donde está el lago? Mira la habitación Vamos a dirección Vamos al lago El lago es Vamos a ir para acá El lago Tengo que cruzar ese Y llego al otro A ver, mira la derecha Creo que no es este El lago Creo que es el de la izquierda El de aquí Este, ¿no? Sí Sí, puede ser Te he dicho corriendo Debajo Kakariko Y yo decía Ahí no, ¿eh? Dice que está cerca Kakariko En plan que se vea No, cerca Kakariko Ni de coña Pero ni de coña Que se vea Las montañas de Kakariko Digo Es otra cosa Pero no está ni de coña Cerca Está cerquita No te lo que cabe Ni de coña Ni de coña está cerca Que ahora creo que Es el lago tan bonito De la foto No, no tiene fango ¿Es que tiene fango, no? No No, no, no Tiene que tirarte para los que estaban fuera Vale, como no ¿Qué? El lago es que tiene agua ¿Qué? ¿Entonces el otro? ¿Qué? ¿Qué? No, o algo en eso No hay más o menos ¿Qué? 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 Tiene que estar por ahí ¿Qué? ¿Qué? Tiene que, tío Tiene que mirar A la foto ¿Qué? 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 Tiene que ¿Qué? 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 No 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 Arbolillos Ahora ve Casi Si es el pedrusco porque como se ve el Digamos la montañita del pedrusco Más o menos Ve la foto Pero yo me he quedado pensando por los arbolillos Desde aquí debemos dirigirnos a Ciudad Goron Tengo que hacerle unos ajustes A la Bestia Divina para que a Daruk Le sea más fácil controlarla Ha conseguido moverla varias veces Pero aún le quedan cosas Que aprender sobre ella Pensar que nuestros antepasados Fueron capaces de crear algo así Eso significa que podemos comprender este artefacto Y usarlo a nuestro favor Debo averiguar Cómo utilizar las Bestias Divinas Solo así podremos plantar cara a Ganon Y salir victoriosos Esa espada Que llevas contigo ¿Sabes manejarla bien? Dice la leyenda que en ocasiones resuena una voz en su hoja ¿Has alcanzado a oírla? Pues claro que la maneja bien Pues claro que la maneja bien Como que se ha cargado Inoperables monstruos Porque para eso le contrataron como guardia personal de la princesa Siguiente Siguiente Este es muy sencillito Porque está en un templo Que el templo era... ¿Este? ¿Puedes? Este Está en un peñón Nosotros estamos en un peñón Nosotros estamos en un peñón Nosotros estamos en un peñón Ninguna Estamos ya Básicamente en un lado Por aquí Del tirón Ah, ahí está Es... Ay Lo sabía, no funciona Esta construcción se creó para el elegido por la espada destructora Del mal No cabe duda No cabe duda No sé cómo activar... El mecanismo Ni tampoco cómo se puede acceder al interior Ya te he dicho que hoy no necesito escolta No me importa que sean órdenes del rey He dejado claro que no necesito protección Vuelve al castillo Vuelve al castillo Y comunícaselo a mi padre Vuelve al castillo y comunícaselo a mi padre Vuelve al castillo Bueno, pongo otro recuerdo hecho No me falta el oasis Que el oasis es muy sencillito Aquí está... ¿Dónde está? A... A... Pero así es... Aquí Vamos a ir para acá Es de noche No puedo ponerme los pantalones de... Es cierto Me tengo que poner los pantalones... De... De la nieve Viene este recuerdo a lo que sale Ya es cuando dice... La celda O piensa... O piensa la celda Mmm... Pues es bueno que me siga Porque me ha salvado Porque me ha salvado Se han comido la S Se han comido la S Voy por aquí... Si No... Hay un pedo de frío... No hay un pedo de frío... No hay un pedo de frío... Ahí... A la entrada creo... Más o menos... Se ha salido de la nada... Se te gustan... Se ha salido de aquí.... Está por abier... Más o menos... No... Más o menos... No... 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 No,no... No tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... Ah... Me di... Me di... ¿Questa? Este sitio me resulta familiar Gracias por ver el video 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 Aquí es un sitio Algo lo tiro Aquí en mitad de las montañas sin estos carpado se va a poner en hacer celos de foto es teirito gracoso en verdad A ver elcito que tu quieras pero no se va a poner esa foto anything scan ¿en返ada? var i AWS Sí, sí, sí. Es más o menos pareciendo la foto. La zona. Creo que es tan alto, ¿no es? No, pero te da perspectiva para mirar para los lados porque es con una montaña más... ...más llana. Ah, bien. Estoy viendo una montaña que es más o menos llanura. Mejor puse por allí. Derecha. Derecha. No, está más o menos llano. Voy a hacer una foto. ¡Opa! Eh, estoy a traer la foto. No, no, mira. Creo que más a la izquierda, porque el río creo que es recto. ¿Y a traer la foto? Sí, sí, espera. A ver, el río más o menos es recto. Supone que tengo que ir... ...para que el río sea recto a la foto, más o menos. ...no. Estaríamos por aquí, ¿no? ¿Será ahí? Ahí hemos estado ya antes. Ahí abajo. A ver. Creo que es muy... ...muy para adelante. El castillo está muy... ...muy para allá. A ver. Creo que no estamos de bien. Un huevo. Igual. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Teníamos la espalda. Pobre. No me mata. Creo que es por aquí, ¿no? Plía. Plía. Vale. Vale. Claro. Busca por aquí. ¿Por aquí? Ahí está, ahí está, vamos Vamos a pelear Vamos Creo que estará por ahí arriba Esto es montaña Escarpada Cerro ¿Por aquí? ¡Ay! Abotico Y la ubicación Bien, pues bien la encontramos Hay que poner esa foto aquí En mitad de la roca La herida no parece muy grave, pero aún así Creo que está siendo demasiado temerario Eres consciente de que no eres inmortal, ¿verdad? Últimamente, las hordas de monstruos atacan con más frecuencia Cada vez hay más y son más violentos Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon Si estoy en lo cierto, debemos darnos prisa No nos queda más remedio que prepararnos para lo peor Bien, este nos ha costado un poquito Pero al fin lo hemos encontrado Vamos a ver el siguiente Ah, este es la llanura que está a la izquierda del castillo No me acuerdo exactamente La llanura del castillo Este es el más cercano Bueno, arriba Arriba Izquierda 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 Esa Claro No me acuerdo exactamente a la zona donde estábamos No quiero que llueva Justamente Y voy a cambiar los pantalones Vamos a regenerar esta mina Es que no se ve nada con la niebla Creo que es algo, ¿no? Está ahí en plan solitario Bien Aquí Necesito rapidito El álbum Ya muestra foto, carga Foto Va para el cartillo Ya muestra foto, carga Y esta también Ah, y esta de ahí Las flores de Hyrule no solo son bonitas Algunas también se usan para elaborar tintes o tejidos Este ejemplar de aquí se llama Princesa de la Calma Y es una especie amenazada Empezamos a cultivarla de forma artificial para tratar de salvarla Pero no hemos podido conseguir que arraigue en estas tierras Quizás la princesa esté condenada a desaparecer Qué ironía Anda Fíjate en esto Es un manjar muy preciado por su sabor Pero un estudio reciente ha revelado que también potencia ciertas habilidades Junto a mis ayudantes del castillo estoy investigando su eficacia en algunos sujetos Con la fuerza que posees serías un candidato ideal Seguro que contigo conseguiríamos resultados excepcionales Pero como se va a comer a rana Con la boca Tiene volumen a la cocina o algo Yo no sé, hacen crudas y vivitas todavía Venga, siguiente foto No me diga que sea el castillo Bien Este es el puente de Eldin Bueno, Eldin, no sé si es Eldin Tiene que estar por aquí abajo, puede ser Este, arriba Este no es Sí Tiene que ser ese por René Descartes René Descartes Es el que estaba debajo de un De un árbol funcionando en limpos a lluvias Si no me acuerdo Mal, ¿no? Tiene que estar justo aquí, ¿no? Mal, bueno Puente ese Puente, puente a la derecha, coño ¿Tiene que estar justo aquí, no? No, izquierda ahora Bien A ver A ver el mapa Abajo Puedo abrir la derecha Sí, ya ¿Ve? Sí ¿Ve? A ver, a ver Creo que te cuento Creo que te cuento Sí, ese es el cuento Ay, esto te lo que está ¿Pero no tiene que estar? A ver ¿Ve? Por ahí tengo más Creo que es ese árbol que se va allí Y no recuerdo mal Si creo que ese árbol Me sonaba bastante raro Que tiene esta triteta de los polos Y esta foto Está justamente ahí Te recuerdo donde proyectaba Zelda Sus preocupaciones feliz No tiene pinta de que vaya a escapar Ha llovido tanto desde que decidiste Seguir los pasos de tu padre Y hacerte caballero Te has convertido en el héroe Elegido por la espada destructora del mal Eso es algo que tiene mucho mérito Pero... Imagínate Que no poseyeses las cualidades necesarias Para ser un caballero Y aún así te dijeran que Como has nacido en una familia de caballeros Tu obligación es convertirte en uno Si te lo repitieran sin cesar ¿Tú qué camino elegirías, Link? Bueno, pues el siguiente recuerdo del castillo El castillo El castillo No me gusta el castillo Porque siempre que vamos al castillo llueve Bueno, vamos dentro del castillo Ya salimos para afuera a ver ¿Dónde era la torre extraña? Hablándolo desde el mapa Sí Pues ahí no hay duda A la parte noroeste está la montaña de la muerte Exactamente Ya a partir de ahí ya se ubica Bueno, noroeste ¿Noreste? ¿Noreste? Noreste Vale, noreste Sí, eh, eh Yo siempre me confundo en decir No, oeste, noreste Porque... Claro, no, es que porque diga la o sin que... Ya está Ya cambian vías de izquierda a derecha Si Pues, norte y oeste Lo que yo quería decir Voy a disparar del castillo Igual, mejor, si no me meto del tren más rápido Pero, eh Estamos a poco Agua cae Por rujo de todo Bueno, pues que una pelota ¿Era esa torre? De ahí de la izquierda Sí Sí, sí, sí Porque es la única torre que hay Es la única torre que hay en el castillo Por lo que he visto ahí por el mapa Mátalo antes Mátalo, duro ¿Por qué te engancha la pared cuando ya estoy en el suelo? Este link ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso te agarra? ¿Es la torre? ¿Es la torre? ¿Es la torre? A ver cómo se está La torre rápido ¿Tengo un revalido? Sí Es que estoy poco Que usa el revalido Es que me wow Sí Hay una bola Ella no va a apoyar La tonta Ustedes Es que éstos y una cosa que me he callao y me siento apuntarle con el arco pero ah hasta muy alto os he dicho que me he callao luego si si vale la flecha ancestral esta muy rota ha entrado hay un vaso allá y 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 por fin ya tenemos el conocimiento suficiente para controlarlos así pronto lo sabremos todos sobre los guardianes y las bestias divinas en el caso de que granón logre despertar estaremos preparados para enfrentarnos a él que hacéis vosotros dos aquí observamos a los guardianes padre comprender esta tecnología ancestral no será de gran ayuda para detener el cataclismo ya lo sé sé muy bien que esta tecnología es esencial para el futuro de hirule pero diría que la princesa del reino tiene otros asuntos más importantes que atender sé más responsable no puedes huir de tus obligaciones eternamente celda no huyo padre hace sólo unos días que acudí a la fuente del valor a meditar hago lo que puedo lo único que te pido es disciplina deja de perder el tiempo en investigaciones y céntrate en tu deber o acaso crees que existe otro modo de despertar tu poder no es eso pero es cierto que no puedo hacer más necesito sentirme útil por eso quiero ayudar con lo que sea posible por el momento basta de excusas harás lo que te diga a partir de hoy meditar en las fuentes será tu único cometido te prohíbo que sigas estudiando esas máquinas eres consciente de todo lo que dicen sobre ti nuestros súbditos a tus espaldas que eres una irresponsable y que no eres una digna heredera te demuéstrales a todos que están equivocados entendido sí padre un poco durillo el rico la niña padre firme hay que investigues que se haga científica maquinil no, no, no como gohan erubita es lo que dice la madre pero es que esta pero es que esta no me gusta la palabra a mi me hace gracia pues no lo digo pues no lo digo científica ah, erubito, erubito me gusta más científica estudia mecánica, ¿no? estudia las máquinas ingeniera también estudia la tablet y los santuarios no tomas ingeniera o científica eh, ingeniera me gusta más o ingeniero mágica eso me gusta más que también es una magia con las más noticias de magia spoiler, spoiler pero eso lo vas a aprender después spoiler, spoiler hago una foto a ver cuál es la siguiente ah, la fuente del poder ya que ala ala pepe al templo nunca sé dónde está arriba, 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 arriba ese ese, ese, ese ve que es una fuente bueno, es una fuente de esto de agua un lago si no pongo ahí fuente yo pa' mi toda la vida la fuente un chorrito jale pa' arriba si no jale el chorrito pa' arriba no es fuente pa' mi hombre, si cae de de arriba las cataratas es fuente no, si cae de arriba las cataratas se llama catarata bueno, eso es manantial, ¿no? no, si cae de una catarata se llama catarata de donde nacen los ríos ¿cómo se llama? nacimiento del río y eso no es no, por la cual se llama nacimiento del río no, sí, sí, es verdad digo, igual no se puede llamar todavía un fuente no sé no, fuente jale un chorrito pa' arriba bueno, se da de un chiquito o de un tubito o de un tubito que se llama fuente vale no existe no existe la fuente en natural kaiser, ¿no? no digo pa' que se llame la fuente pa' que tenga sentido que este es una fuente no, que ve vamos a enseñar que es esta foto y vamos a enseñar el mapa que este recuerdo El poder sagrado que ha heredado la familia real para hacer frente al cataclismo puede ser despertado por medio de plegarias. Al menos eso he oído siempre. Sin embargo, aunque mi madre sentía un gran poder en su interior y aunque mi abuela podía escuchar a los espíritus, yo soy incapaz de sentir o escuchar nada. Mi padre siempre se lamenta porque, según él, mis investigaciones me hacen perder el tiempo. Pero no he parado de rezar desde que tengo uso de razón. He suplicado en las tierras ligadas a las antiguas deidades y, sin embargo, el poder sagrado nunca ha despertado en mi interior. Os ruego que me digáis qué me pasa, que estoy haciendo mal. Este recuerdo me gusta más antes del rey. Es que se lamenta el otro como entra más enfadado. Bueno, siguiente recuerdo. Ah, el caballo. El caballo fácil. El caballo se puede sacar a Epona, si quieres. Para caballo. Para caballo es un supercaballo. Simbolismo, simbolismo. No, esto es como... El origen... Caballo section. Ve, vea como quiera. Sí, puede ir caballo, total. Hay algo más que acabo de pensar. Dice que su madre tenía un gran poder. Sin terío. La yaya también. Vamos, que toda la progenie hembra de la familia real tiene poder, ¿vale? Sí. Y tampoco es el rey el que manda. Si el rey, a efectos prácticos, es un tirillo que ha cogido... La madre ha dicho... Te quiero, me caso contigo. Y el que manda el rey. ¿Quiere mandar a la mujer? ¿Y por qué no puede mandar a la mujer? ¿Por qué nunca manda a la mujer? No, pero... Si te presentan al personaje del rey y roban, dice que la culpa es suya, porque no ha sido básicamente un buen gobernante, bla, 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 pinto flauta. Pero es que la madre de la suerte se murió cuando hace de la chica. Da igual, pero lo pintan como si él fuera el rey... El que manda. Y no, el que manda sería la madre. Pero es porque la madre se ha muerto. Puede pasar eso. No sé, pero... A ver. Quitando este, vale. En... En Locarina también tienen... También aquí hablan todo el rato del rey. El rey es el que manda. En Wind Waker, el barco que también es un rey. Spoiler, spoiler. También lo pintan como que otra culpa recaía sobre él. Siempre el que manda va al rey. Eh, tiene incongruencia. No te vayas a caer. No te vayas a caer. ¡Gira! 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 La montaña. Yo he estado todo el rato girando el Josti, pero la espona dice... ¡Pum! Yo digo, tiene incongruencia siempre lo... con los rey. En la lintu de pata me ponen al rey. Pero porque las princesas... Y ahí en algún botón de la más seguro, porque ahora mismo ya no caigo con celda. Pero siempre es rey, rey, rey. Porque las reinas no existen. El único que está bien... Así que yo creo que hay que ver de pronto el tuyo de princesa. Porque la que manda es la princesa. Porque no existe el rey. Jejeje. Les llama la reina, la celda. Pero bueno, lo que importa es la que manda es ella. Entonces, ahí está bien. ¿Qué onda es ella, coño? Que para eso es... La que tiene los poderes mágicos. Que hace así que hace lujucita. Hace por las manos. Es como los chinos. Como te venden las bombillas en la feria. Igual. Pues o celda. ¡Uy! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Pero si tienes camino? Yo creo que iría más rápido en Ando. No, y como Ando va como a las cabras, también de los montes. ¡Hijo de caballo! Es que poco que poco me gusta el caballo, ¿eh? Y eso que el juego es grande, pues es el caballo. Es que el caballo... Es que en verdad, este juego quedaría perfecto con un pelicán. ¿Por qué está muy roto? Juego a todos lados. Por eso. Que te lo den a mitad del juego. En fin, que está acabando y ya está. Y no pasa nada. Y también hace la tontería esta de... Ah, coño. Pensé que... Pero no te has bajado porque creen que no me has bajado por ir al caballo, ya. Sí. Por eso me reí yo cuando el caballo tiró para adelante. Digo... Digo, ah... ¡Eh! Asco de caballo. ¿Qué pasa, Yugu? ¿Subiste ahí arriba y todo el caballo? Seguro. Seguro. Ahí. Y por ahí está el caballo blanco del vídeo. ¿Qué se va a ver ahora? Que no me confundí con el caballo blanco de Santiago. El caballo blanco de Celda. Tenías toda la razón, Lin. Mi caballo se siente más tranquilo cuando estoy relajada. Ahora que hemos aprendido a entendernos, creo que pronto seremos buenos amigos. Y qué bien le queda el arnés real. Al principio pensé que quizá no fuese el atuendo más adecuado para él. Pero claramente estaba equivocada, ¿a que sí? Aprender a entender a los demás es muy importante. Esa montaña que se ve a lo lejos es el monte Lanairo. El nombre le viene de Nairo, la diosa de la sabiduría. Según una antigua tradición, los menores de 17 años no pueden subir a la montaña. Se cree que no poseen la sabiduría suficiente y podrían deshonrar a la diosa. Ni en la fuente del poder, ni en la fuente del valor, fui capaz de despertar mis poderes. En esa fuente, en la de la sabiduría, quizás lo consiga, lo presiento. Podría equivocarme, pero siento que debo agotar todas las posibilidades, por remotas que parezcan. Mañana cumpliré 17 años. Creo que ha llegado la hora de ir a la montaña. Ahora es que se ha equivocado. El valor está Lin y el poder que no tiene. Es decir, ¿cómo va a despertar el poder? Es decir, que es la sabiduría. El poder descarte. Falta el último. Ah, este. El puentecillo, el arco. Sí, que no me acuerdo que está al principio o al final, pero no sé dónde está. Ahí. ¿Aquí? Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Sería, ve a ese lago en la parte derecha del lago. Pero como no tiene ese TP. ¡Coño! ¿Aquí? Ah, vale. Que digo, entre el lago. Es que está pensando en la mano. Es un lago. A ver, tiene formas... raras. Pero un lago. Pero el lago no tiene porque es todo re hondo. Pero aquí está pensando en el lago que yo había seleccionado. No el de la derecha. Digo, pero si esto no... ¿Esto no es el que tiene el TP? Sí, sí. Digo, pero si esto no me suena. Pues estaba en plan de... Un lago con forma de estrella. Está al final, ¿no? Sí. Vale. De aquí no puede venir, Epona. O nuestro caballo de turno. ¡Oh, qué guay! El agua me tiró para abajo. Es una catarata. Está bien hecho. Muy bien. ¿Quieres dejar ya de hacer el... ¿Qué? 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 Ya es lo mismo. Está ahí el perú. No es lo mismo, te lo voy a decir. Es el primero que te lo he dicho. Creo que estás pensando en cómo subir. Pues ponte la puñetera de la ropa del nado. Primera. Ni de coña. Vale. Uy, ya llegó. Vamos a intentarlo. Ya. Creo que sí llego. Ahora. Es que si espero más, creo que debo... Ah, no se va a caer. Ahora. Ahí está. Perfecto. Vale. Ahí viene otra prueba. Tira el tirón. Usa mi poder cuando lo necesites. Eso. Pues no vale. Bueno, está abajo. ¿Puedo ir? ¿Por ahí? Puede que casi no me va a faltar. Tengo por aquí. Y llego al final. A ver. Tengo que ir. No sé. No sé. Tengo que ir. Es la puerta, la donde está... Sí, sí, sí. Pero no he visto que era un puente. Pero es donde está la puerta. Sí, sí. Por ahí es. Pero si es por aquí o por detrás. Donde sale el circulito. Da igual. Es debajo. Aquí, aquí. Que es esta foto. Oye, después de esta nos falta una, ya está. Mirando la foto se ve que es por aquí. No tiene orientación ninguna, ¿no? Te apuntaste a casa de orientación. Lo importante es que llego a los sitios. Más tarde, más temprano, pero llego. Claro, pues te escucho las cosas, si no, no llegas. Bueno, ahora mismo. Si me hicieras caso, llegaría antes. Y bien, Alteza, ¿ha sido provechosa la meditación? Por vuestra expresión, deduzco que no. He vuelto a fallar. Alteza, no digáis eso. Os habéis esforzado y eso es lo que cuenta. Además, puede que la meditación no sea el modo de despertar vuestro poder. Solo hay que encontrar el detonante que lo haga fluir de vuestro interior. Gracias, Urbosa. Disculpad. No sé si esto será de ayuda, pero últimamente he estado pensando en lo que siento en mi interior cuando uso mi poder curativo. Perdón... Y me he dado cuenta de que... ¿Allí? Eso es Va a ser que sí Ha ocurrido Se ha Despertado No temáis, Alteza Nosotros nos bastamos para detenerlo ¡Venga, equipo! Pongamos en marcha nuestras bestias divinas Y preparémonos para el combate Cuando Link se enfrente a Ganon cara a cara Lanzaremos un ataque combinado Zarral, tú dirígete al castillo de Iru Nosotros te daremos apoyo Pero tú tendrás que asestarle el golpe de gracia Por favor, Alteza Vos refugiaos en un lugar seguro No Iré con vosotros Puede que no os sea de mucha ayuda Pero Os acompañaré hasta el final Ya os cuento yo qué pasa No son capaces De derrotarlo ¡Oh, mira! Se llama el último El último creo que está una zona arbolada A la izquierda ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ah? Este ¿De alguna forma arbolada? No, a la izquierda No sé si a la izquierda o a la derecha Creo que está... Es... Sería más o menos aquí En el río, ¿no? Aquí, donde tengo yo el teo Y abajo, no, abajo Y aquí para que pusieran una marquita Para que la gente supiera Donde yo pongo yo con el teo Pero bueno Bueno, yo voy a llegar Sí, que ya sé que voy a llegar Pero por lo menos... Al sur Y al... Oeste Suroeste Sí, cuando veo un... En el mapa Yo siempre digo en el mapa Muchos arbolitos pegados en el mapa Eso es Sí Pero como tú te desguíes Por lo que ves en el mundo Demasiás cosas Demasiás información Te pierdes Puro exceso de información A menos que ya has visto la zona Y lo recuerdes Solamente donde esté Ay, pero que a saberte El mapa este entero De pie a par Sí, que ya habrá algún japonés Bueno, algún chino Que ya se lo sepa Pero no vaya Está ahí Eso Yo quería que lo marcaras Con el mapita Ahí Mejoramos justo con la dirección Que hay que grabar Vale, justo dentro de... Lo bueno es de dejarlo quieto Que te orientas mejor Y digo lo de quieto Porque viene preterminado Que se mueva Yo no sé A que es un normal de... De programador Le digo por ponerlo... Que se moviera A gente que le gusta así Que se mueva de nuevo Tenía más Y lo bueno es de él Siempre el norte Siempre en la misma dirección Para no... Para no liarte Corre... 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 No hay agua Pero tiene que estar por aquí Dejar un punto De aquí Ya es... La historia le cabe No corre mucho Para ver si brillo una cosa amarilla Y ya está Vete pa allá Va al frente, ¿no? Sí, más o menos Porque más o menos me da a mí Que es por ahí Que no es... Ahí está Más o menos ¿Qué es? Este recuerdo Se ilumina Tía Está justamente... Que es el masqueroso Porque no tiene ninguna diferencia Ninguna También es un campo Bueno, un campo Un... Ahora mismo es que tú ponerte Mira todos los puñeteros Bosquecitos del puñetero mapa Que sea siempre obviamente Verde Y por más suerte ¿Sí? Molaría que una foto del pesado Fuera un bosque Y en el presente Fue una llanura Por eso que sale Menos puntos referenciados Y te quedas Tío ¿Qué le falta yo que hacer? Que una esquina Algún peñón Sí, algo Es que son literalmente árboles Y hay muchas zonas En el juego Que hay muchos árboles Entonces un poco Que sea Aunque sea una torre Del castillo Algo Todo Todo está perdido Las bestias Y los guardianes Se han vuelto En nuestra contra Es Increíble ¿Habrá sido Una estrategia De Ganor? Daruk Rebali Mipha Y Urbosa Han quedado atrapados Dentro de las bestias divinas Todo por mi culpa Hemos perdido Lo único Que podía detenerlo Porque soy incapaz De usar mi poder Yo Me he esforzado tanto Para llegar aquí Pero todo ha sido en vano Les he fallado A todos A los ilianos A mis amigos A mi padre Todos han caído Soy Un fracaso Si No ha hecho nada Dentro de lo que cabe Para matar Si La flecha de luz y eso, pero... Lo único que hace es contenerlo. Que eso sí, realmente, si lo hubieran derrotado no hubiera pasado. No hubiera... ...importado. Así que tú no has tenido la culpa. Ha tenido la culpa todos los demás. Y las pocas luces... ...de no ir a pegarle hostia a las bestias divinas. Que estabais medio descontrolados. Pues se va a las bestias divinas y revienta todo. Las libera y ya sigue para delante. ¡Pero no! No, es que están perdiendo la celda. Pues te la lleva, que se lleve el link a las bestias divinas de la celda. Que es un polo que se lo carga todo. Claro, es que entonces no tendría juego. Sería haber hecho ya un vídeo y ya está. Bueno. Ahora vamos a hacer que nos habiliten el último recuerdo. Y así es como se pasa a los guardias. ... 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 Todos los diálogos del juego nos van a poner ahora. Da igual, no me lo voy a poner, esta ropa me gusta. No puedo ir. Voy a hacer la cosa del teléfono de dentro. La manía de salir. ¿Aquí? Creo que sí. Vamos para el último recuerdo, para completar todos los recuerdos. Que si completas todos los recuerdos, te coge la espada maestra y libera todas las bestias. Te... Bueno, realmente, en definitiva, todo lo que he dicho se resume en conseguir todos los recuerdos. Porque la espada maestra tiene un recuerdo, y la bestia tiene cuatro recuerdos, uno cada uno. Por aquí vamos. Te desbloquea el final verdadero, vamos a decirlo así. Hago un poquito de spoiler. Es una mierda al final. Es como... A ver, que todo lo que lia... Y el final, si lo quitas, es que es igual. No aporta nada. No hay algo especialmente épico ni nada de eso, pero está bien. Vamos a decirlo así. A ver, si te lo no hubieran puesto en el juego, el juego es igual. Es que donde no me arrestan ni me añaden nada. Es que... Diferente. Es el final, pero... Extendido. Vamos a hacerlo. Creo que si no quiero parar. ¿Que? ¿Que? Quiero que... Si que está... Por el lugar de por aquí. O, mira, aquí. Por aquí. Por último, recuerdo. Está aquí. Todos esos guardianes se los ha cargado... Bueno, todos no, pero la mayoría se los ha cargado Link. ¡No sigas! ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Salva tu vida al menos! ¡Te lo ruego! ¡No! 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 ¿Eso ha sido... mi poder? ¡No! ¡No, Link! ¡Resiste! ¡No! ¡No puedes rendirte ahora! ¡No! 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 ¿Aún... hay esperanza? ¿Puedes... salvar a Link? ¡Alteza! ¿Estáis bien, Alteza? Debo encomendaros una misión llevada a este joven al santuario de la vida. ¡Daos prisa! ¡Está muy débil! ¡No le queda mucho tiempo! ¡Proteste! Y, con esto ya está. Todo recuerdo! No... ¿Me salta la animación a? Link, has logrado recuperar todos los recuerdos del tiempo que pasamos juntos hace cien años. Sigo aquí. Espero en el castillo de Hyrule. Sé que llegará el día en que vendrás al fin a derrotar a Ganon. Recuerdos en imágenes completadas. Pues... No estoy despidiendo el vídeo, hombre. Bueno, ahora sí. Pues espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo, que supongo que será el último. The Legend of Zelda of the Wild. Hasta el siguiente vídeo.